...un Dios que hace suspirar y abre el corazón de una sensación grande como el mar. ...algo entre los dos, cambias un querer, nace una ilusión, tiene un grande amor, bella y bestiazón, oigo al gallo. ...pero nunca igual, siempre a la dirección, puedes aceptar tu elección final. ... 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